Lo estoy grabando Miren como le pega la lengüetita, pobrecita La lengüeteando las patas Realmente, no sé quién va a ser Ay, pero que están de repente Yo me imagino que esta cosa Deja como de cartilla Pero tanto chupar Y se va a plantar Se va a plantar También Se llegó a cansar de tanto comer Mira, viste la cara que puso Mira, mira, mira Ay, que estaba ambasada Mira, foto Miren acá Cómo se arruga Le va a llegar el tarancón Yo me la he pedido con usted de hermano Para que déjame comer a mi casa ¿Viste? ¿Viste? Toma, ola Mira, mira Mira, mira Se muerió de sed el otro Sí, se resistió porque le dio sed Aprovechando, se cantó que se quiso de comer Y de bajar ese cuero que es duro Vaya, come el lobito Sali A ver, a ver, a ver Sali Sí, porque fue a tomar agua Y los torres